Ahora tiene la palabra Jordi Sebastián. Buenas noches. Muchas gracias, señora presidenta. El Tribunal Supremo Español sentenció el pasado mes de mayo que las obras de ampliación del puerto de Valencia, uno de los más importantes del Mediterráneo, fueron ilegales. Las obras empezaron el 1 de julio del 2002. Pronto se cumplirán 13 años de aquel desastre. Se expropió a más de mil propietarios de la zona de La Punta, en la mejor huerta productiva de toda Europa. Se expulsó de sus casas a 60 personas y se destruyeron alquerías y barracas centenarias, un patrimonio único ya perdido para siempre. Los habitantes de La Punta se vieron acosados, se quedaron sin casa y sin tierras, y todo ello se hizo para construir una zona de actividades logísticas de 680.000 metros cuadrados que está totalmente vacía, en la que no se ha instalado ni una sola empresa. Y la Unión Europea dio fondos para ese proyecto ilegal, fracasado e insostenible. Es, por tanto, responsable. Por eso mismo pido aquí que se busque el culpables y que los mismos fondos que se dieron para destruir se den ahora para rehabilitar ese barrio único en Europa, para revertir a la situación en que estuvo antes. Es una cuestión de justicia elemental. Muchas gracias. La señora Bárbara Cappell no está en la sala.